Y yo dije, ya se sacudió, ya ganó Morena, ya ganamos todos y seguimos siendo, casi se piensa como otros partidos y se presenta nomás como Morena. Es lo mismo en todas las relaciones y las condiciones. Y obras, te digo, ese tipo de obras metropolitanas que tienen que atacar, lo del tren interurbano, el Paseo Toyoca, la Vialidad de las Torres, porque son los que recibimos a los varios municipios que vienen, en la parte norte tenemos que ver el Cidro Favela, el Paseo Toyoca Norte, tenemos que hacer otros libramientos, ya se hizo el de Palmillas, el puente nororiente, pero se requiere más. Y la verdad, muchas inversiones están yendo al Valle de México, porque aquí no tenemos políticos a la altura de la capital. Y sobre todo, no tenemos diputados que entiendan el problema de la planeación urbana. Y aparte todo, si tú no planeas bien las cosas, o no planeas bien las, es como uno, ¿no? Si no planeas tu vida desde antes, entonces vas viviendo a la suerte, al ritmo de la tómbola, a lo que te caiga. O sea, hay que, yo creo, meterse a veces duro y firme, y uno decir, esto va a cambiar, porque va a cambiar y se tiene que hacer así. Pero bajo un esquema de planeación. Si no planeamos, estamos perdidos. Hierarquizar las calles, de norte a sur y de oriente a poniente. Vigilar y controlar el transporte público y el transporte privado, en el sentido de que aquí hay una llave sin control, aquí entran taxis a diestra y siniestra, entran camiones de transporte a diestra y siniestra. Vemos que ya tenemos dos terminales, la de ferrocarriles, que está ya en la parte oriente de la ciudad, y la terminal que ya crearon aquí, en toda la vialidad Morelos, ¿no? Y en Juárez tenemos dos terminales, que es Juárez y Lerdo, donde estacionan todos los que viven de Lerdo, y dan vuelta ahí en Juárez y ahí se hacen muchos camiones que se paran para bajar el pasaje. Se deben revisar las cuestiones del transporte público y, sobre todo, pues, dar jerarquía, que no anden como serpentines los camiones, se meten en colonias, en calles ya, y te provocan, a pesar de que, a pesar de todo esto, te lastiman de manera brutal el esquema de vida. Es decir, se meten a colonias donde no están preparadas las terracerías o las vialidades para recibir esos pesos cortantes del transportista, ¿no? Así que, en cambio, para los transportistas, para los dueños de los camiones, pues, es un gran negocio, ¿no? Ellos se meten con los serpentines donde quieran y provocan caos viales, provocan contaminación ambiental, provocan muchas cosas, ¿por qué? Pero el Estado es el que tiene la responsabilidad de no revisar las concesiones. Se permitió remodelar y ampliar la bombonera en un lugar que ya, de por sí, ya da por... Es un negocio de unos cuantos, de un privado, y que se adueñan de las calles para estacionar carros en todas las avenidas y que asfixia la ciudad. Autorizaron gasolineras como pan caliente, autorizaron departamentos y vivieron con barcos que cumplieron la normatividad. Entonces, aquí no le podemos echar la culpa a la gente, a los malos, a la... Aquí para que todos se autorizan es porque hubo malos presidentes municipales y cabidos corruptos. Punto. No hay más. Actualmente lo digo porque nos dejaron un municipio en ruinas, inseguro y lleno de mucha corrupción. Yo espero que ya dentro de poco el presidente dé un pronunciamiento para que diga el daño económico que se tuvo por la parte de la Administración Pública y quiénes son los responsables. Porque no pueden andar esos funcionarios en otros ayuntamientos, o no pueden andar en la... Aunque los haya protegido el gobierno del Estado, o estén metidos en las áreas fiscalizadoras, o estén metidos en la Cámara de Diputados. Porque todo el mundo corrió y va, luego se acomoda en otras áreas del gobierno y punto. Pero yo, lo que nosotros vamos es que ya no, no encuentran en estos cuates la posibilidad de estar incrustados dentro de la Administración Pública por corruptos, por simuladores, por tramposos y por hipócritas y por muchas cosas. La responsabilidad de erradicar la corrupción es de todos, no de unos cuantos.